siempre que hay un hueco en tu vida llénalo de amor adolescente joven viejo siempre que hay un hueco en tu vida llénalo de amor en cuanto sepas que tiene delante de ti un tiempo baldío ve a buscar amor no pienses sufriré no pienses me engañarán no piense dudaré ve simplemente diáfanamente regocijadamente en busca del amor qué índole de amor no importa todo amor está lleno de excelencia y de nobleza ama cuando puedas ama a quien puedas amas todo lo que puedas pero ama siempre no te preocupes de la finalidad de tu amor él lleva en sí mismo su finalidad no te juzgue incompleto porque no responde a tus ternuras el amor lleva en sí su propia plenitud siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor